Hay uno de un chuchillo, mira, se levanta un rato El chuchillo, mira, se levanta un rato El chuchillo, mira, se levanta un rato El chuchillo, mira, se levanta un rato Los que sí y los que no Qué bonito Qué cosa más bonita Mucho mejor Mucho mejor que en el otro lado Qué cosa más bonita Cuidado con las caras y todo Qué cosa más bonita Qué cosa más bonita Qué cosa más bonita ¡Qué gracia! El hincha Chiquitini va a confiar a la madre y a ver que le pasa. El hincha Chiquitini va a confiar a la madre y a ver que le pasa a la madre y a ver que le pasa a la madre. ¡Pues! ¡Pues! ¡Gracias, buenos días! ¡Pues! ¡Pues, buenos días! ¡Lo que lleven! ¡Tambia Chiquitini! ¡Apreta, preta! ¡Si me voy a volver, uno! Guarda, ¿es serio? Guarda fuerte. Va a caballo también, ya controlando por donde entran, por donde no. Bonitas, son los directos bonitas. Vamos a suponer, vamos a ver, que ya como es un tan grande lanzo, papo. Es Frank Tide. Bonitas, en serio. Mira, este es el arvino, mira. ¡Gracias! 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 Los que van entrando son los que por hizo que contra el drama a la tromba, para que no sigan su camino y se queden aquí amparados dentro de esta raza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre, que no hay esquina ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Que se hicieron, se no va a venir, dice? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.